ok ahora unos tips en caso de que no tengan una pc muy potente o para poder mover y modificar el layout como ustedes quieran primero que nada vamos a ir con el layout tenemos acá a la derecha este botón que si hacemos clic nos va a aparecer un montón de diferentes layouts preseteados por ejemplo así lo uso yo este es el que yo generalmente uso ahora tengo para efectos etcétera en caso de que por ejemplo yo no vengo al essential y quiero esta ventana por ejemplo en la de los efectos la quiero acá entonces nos va a aparecer está cuando mantenemos apretado clic nos va a aparecer esta opción que acá nos va a colocar por encima por encima acá lo va a tirar al costado al otro costado y si lo pongo en medio lo que hacer es que me las va a juntar y yo tengo que seleccionar cual quiero ver ahora supongamos que hago esto como este por acá este por acá y este acá digo no quiero tenerlo así me confundí etcétera no pasa absolutamente nada vamos de vuelta al workspace botón este acá se llama workspace y le damos a reset le damos reset vuelve exactamente como estaba grabado en caso de que ustedes quieran guardar su layout más de vuelta acá y ponen save as a new workspace y esto los va a guardar y si no me en caso de que no tengan una pc muy potente o estén viendo que el footage que grabaron por es muy pesado etcétera nos podemos meter muy técnico pero así un tip rápido es en la ventana del medio donde tenemos el reproductor en caso de que no hayan movido nada el layout va a ser la del medio acá a la derecha tenemos un desplegable que dice full si nosotros acá hacemos clic podemos ponerlo en mitad o en un cuarto que es esto si yo le pongo un cuarto y se va a ver súper borroso cuando esté quieto se va a ver bien pero cuando le de play se va a ver muy borroso porque porque me está dividiendo la resolución de 720 en 4 si lo pongo a la mitad se va a ver un poco peor y se lo pongo full se va a ver a la misma calidad que cuando está quieto entonces la mejor calidad que puede que tiene el vídeo